¡Hola a todos! ¡Muy buenas! Estamos en un nuevo vídeo y hoy, chavales, ando por aquí por San Kirchel Vallés. Estoy por aquí con Ramón. ¡Pasa, chavales! Y hoy vamos a hacer un Game of Bike, como seguramente habéis visto en la portada. En este Game of Bike va a haber un premio para el que gane. Va a ser un Game of Bike un poco raro, o sea, un poco diferente, en el que vamos a usar todo el tiempo una barra de Bunnyhop, ¿vale? Una barra de Bunnyhop que ha hecho también Ramón. Él también ha hecho el premio que vamos a tener en este Game of Bike, que lo vais a ver ahora, y que es una bici de nieve que hizo hace poco en uno de sus últimos vídeos, ya lo veréis en su canal, que es esta de aquí. Como veis, es una bici de trials, le han puesto skis y ha quedado así como estáis apreciando y la verdad es que se ve bastante guapa para darle a la nieve con esto. Y además cogió aquí los pedales y los montó directamente en el eje de pedalier, o sea, muy heavy. Esta bici de un amigo que se llama Ferran, ¿verdad? Correcto, Ferran. Entonces, Ferran la regala a quien gane el Game of Bike de hoy. Es decir, si lo gana él, se la queda a él. Si lo gano yo, me la quedo yo, chavales. Así que vamos a ver qué pasa y vamos a hacer un Game of Bike con esta barra de Bunnyhop que os digo y a ver qué tal sale esto y a ver quién lo consigue. Vámonos para el par de Sankirse y ahí vamos a hacerlo todo. Vamos, chavales, pues ya andamos por aquí por el par de Sanky y vamos a empezar con este Game of Bike, así que... ¿Quién ganará? ¿Quién ganará este primer juego? Venga, un, dos, tres. Vale, pongo yo por una vez, por una vez en la vida. Gano este juego, chavales. Tengo que poner, tengo que poner y algo... ¿Qué te pongo? A ver, vale. Hacemos lo de la barra, ¿no? Que dijimos, que como ya habéis visto en mi canal les ha quedado muchos vídeos con estas barras de Bunnyhop, pero esta la ha hecho Ramón, súper currada. Yo he hecho algunas no tan curradas como esta. Tiene peligrosidad. Sí, 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 eso tiene ya hasta 90 centímetros como veis, así que va a estar bastante guay. Y vamos a hacer un poco de un experimento aquí. Vamos a empezar haciendo el truco con la barra, es decir, hay que empezar por abajo del todo, lo más sencillo. Pasamos Bunnyhop y vamos a hacer el truco. Y así vamos subiendo, es decir, cuando uno haga un truco, seguiremos al siguiente truco que subiremos la barra un poquito más. Así un poquito más y así la iremos subiendo hasta que pues ya toquemos o no hagamos el truco. Así que vamos a probarlo. Venga, empiezo yo, venga. Bueno, entramos aquí de Bunnyhop y salimos del tren empinado de 360, ¿vale? Vale, pues yo lo que voy a poner es subirse al cajón, saltar la valla y salir a 180. Esto sigue estando a 10, ¿vale? O sea, cada uno hará un truco con 10, luego otro con 20 y así vamos subiéndola porque si no subiría muy rápido si le pongo ahora la barra a él en 20. Así que dale ahora. No lo he comentado antes pero este vídeo va a estar dividido en dos partes. La primera parte en mi canal, la segunda en el suyo, ¿vale? Así que ya lo veréis ahí. Y ahora he subido la barra a 20. Un poquito más. Y la idea es ir Bunnyhop, Push & Width y Bunnyhop otra vez para atrás. ¿Tenemos dos intentos o no? Eso es mucho eso, ¿eh? Tienes que pegarte a tope. Ya. ¿Tenemos dos o no? Tenemos dos. Vale, más margen. O sea, que tú tengas otro intento ahora. De hacer sí, de poner no. Ahora pones tú. Vale. Vale, pues como me ha gustado la idea, vamos a copiársela hacia lo mismo, ¿vale? Venga, va. Bueno, pues chavales, mientras cuando escuchan Width, madre mía. No me lo esperaba con este truco. Pero bueno, vamos a hacerlo a bike, ¿no? Bike. Vale, pues tengo la B. Estaba mirando Steven, cabrón. Ya va por mí. No, tú. A lo que dices. A mí ese me ha molado. La idea es ingeniosa. Me ha molado. Venga, va. La barra de Bunnyhop y clavar. La rueda de atrás en el bordillo. Tengo el cajón. Va. Y volver a hacer. Y me pude a ir a pagar el bobito. Y me pude a ir a pagar el bobito. Y me pude a ir a pagar el bobito. Vamos. ¡Vamos! 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 Vale chicos, como me quiero superar a mi mismo, ya que soy bastante manco, lo que vamos a intentar hacer es... Manual, Fieber, ¿vale? Ya que yo no grindo mucho, la verdad, y estos... los Game of Bites van genial para aprender, así que... Manual aquí, seguir y Fieber ahí. Ahora, Garro, después de... ¡Vamos! ¡Que buena! He brindado sentado, tío. Bueno, vamos a la rampa, que está allí. Al fondo vamos a hacer entrada de manejo para la barra. En la rampa, ir a doble peca el cajón, a fake y rollback. Y hay que tener cuidado porque la barra está detrás, así que no podemos usarla. ¡Vamos! Vale, la cuestión es esta. Para quedar ahí en casa... Dándole al Treiki... Rollback. ¡Vamos! 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 ¡Sí, claro! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Vamos! ¡Te imaginas que fue aquí! Te pongo una más abajo, que es una más. Vale, entalmarse la pirámide, ¿vale? Cayendo, viremos con mucha velocidad y saltar esto. ¡Vamos! 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 Ahora la barra la subes, Ramón. ¡Letra! Ha tenido letra, así que estamos dos, dos. Y... Y los dos. Así que... La barra más arriba ahora, 50 centímetros. Y... ¿Qué truco pones? Saltar por encima de los 50 centímetros a Smith, ¿vale? ¡Vamos! 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 Bueno, chavales... Fibre en el cajón. Subir 180, hard cap, y como estamos ya un poco parados, tenemos que meter la unica pedaleada y saltar la barra sin tocarla. Así que esto va a ser complicado porque se me da que nos vamos a quedar sin velocidad cuando hagamos el ciento. Venga, chavales, este va a ser ya el último que voy a poner porque vamos a pasar hacia el canal de Ramón. Voy a poner, bueno, saltarme la barra de bunnyhop, 360 pasados para allá, aquí la rampa, y vale, estoy en la rampa. Bueno, chavales, pues aquí vamos a dejar el BIMO Bike, va a seguir en el canal de Ramón, y creo que tiene que deciros una cosa, a ver cuánta ahí. Bueno, me va ganando, solo me queda la letra, así que tengo que gastar los comodines que tengo, y le tengo un truco bastante chungo para que no lo pueda sacar, o a lo mejor lo fallo. Así que, chavales, ya sabéis. ¿Cómo se nota que hay una bici de juego, chavales, eh? Me nota mucho, eh? Vamos a ir a saco, así que vamos ahora a seguir en su canal. Así que os dejo el canal por aquí abajo, bueno, el vídeo en sí, y suscribiros a su canal también, que ya está a punto de llegar a los mil seguidores para, bueno, que veáis su contenido y demás. Así que nada, vamos al canal de Ramón.